¿Qué tal? ¿Cómo están? Familia de Mi Mundo, para tu mundo, es un gusto saludarles en esta buena tarde soleada. Estoy aquí en la casa y como ustedes ya vieron, se verán algunas tomas en el que ya hay adornos acá, porque aquí en México hacemos, elaboramos las ofrendas a nuestros difuntitos. Y bueno, nos gusta porque todos son dibujos de perritos, de personas que murieron, pero de hecho son puras de papel. Y decirles realmente que es una tradición mexicana y netamente mexicana y que con orgullo compartimos con ustedes. Les voy a platicar que miren, estoy cortando unas calabazas porque las voy a hacer en dulce. Acá las voy a poner. Y para mí es también un placer poder estar con ustedes, donde quiera que se encuentren. Un saludo para cada uno de ustedes y mandarle un saludo a toda mi familia que está en Estados Unidos, especialmente Alma. Gracias por haberme llamado. Tú sabes que todo mi corazón y todo mi amor está con todos ustedes y con toda la gente de todo el mundo. Bueno, pues vamos a continuar para que podamos elaborar este rico calabaza que en México se elabora con dulce también, no solamente con sal o diferentes guisados, sino también con azúcar. Bueno. Bueno. ¡Gracias! Bueno familia, ya colocamos la calabacita aquí en este recipiente que va a estar como una hora o hora y media. Y me acompaña hoy mi gran nieta querida, Mil Cristal. ¡Hola a todas y a todos! Me está acompañando, ya me ayudó a cortar la calabacita que ya tenemos acá. Y ya le vamos a poner el azúcar. Van a ver como va a quedar riquísima, riquísima. En una hora y media la vamos a dejar cociendo. Y le vamos a poner suficiente azúcar. Aquí se le pone más o menos un kilo de azúcar a una calabacita chiquita para que ustedes vean. Me da mucho gusto estar con ustedes, familia, porque siempre la comunicación es importante en el ser humano. Y más en estos tiempos que ya nos podemos abrazar tanto. Pues a cada uno de ustedes a la distancia. Reciban un abrazo muy cariñoso de su amiga. Blogs Berito. Familia, le vamos a poner también pinocillo. Es un dulce que hacen de la caña. Que va a hacer más delicioso la calabacita. Esa la vamos a poner encima para que se vaya derritiendo. Y de esta manera va a crear un color más café. Y por consiguiente, como es azúcar también natural, aquí lo apachurré porque el piloncillo en su presentación que viene es diferente. A ver, familia, se acaba de cocer la calabaza. Como ven, se le puso azúcar, se le puso dos de piloncillo. Ese piloncillo lo hacen de caña aquí, en donde vivimos aquí en Morelos. Pero en todo México lo conocen, el piloncillo. Y esta es la calabaza que puede hacer acompañada con leche. Hija, trae la leche, por favor. O simplemente como un postre. Vean. Salió. Riquisísima. La voy a voltear para que la puedan ver. Miren, aquí. Veanla, cómo está. Vean. Ya está rica toda. La vamos a voltear porque se tiene que poner boca abajo para que se pueda cocer. Miren. Miren. Vean. Qué riquisísima está, eh. Pues ahora la vamos a probar. Cristal y yo. Con un poquito de leche. Con un poquito de leche. ¿Tú vas a querer leche, Cris? Sí. Sí. Bueno, le vamos a poner de... Aquí ya tenemos que le pusimos a enfriar. Y esta calabaza la hacemos mucho porque aquí celebramos el 31, el 31, desde el 28 de octubre celebramos el día de los matados. Y si nos seguimos al 31, ya de los chiquitos, y primero de noviembre, día de los difuntos grandes, y entre todo lo que hacemos, por ejemplo, tejocotes, arroz con leche, mole, mole de pipián que es con semilla, mole rojo, tamales de, este, de, que nos hacemos de masa. Y de todo eso que hacemos también, arroz con leche, también se elabora este rico dulce de las calabazas, de la calabaza. Esta calabaza, pues normalmente, pues es de dulce. Y ahorita la vamos a probar. Vean cómo está de rico. Aquí le vamos a poner otro pedazo. Porque parece que dice, cómeme, cómeme. Y pues, ahora con mayor ganas, nosotros celebramos, los mexicanos, celebramos el día de los difuntos. Pero también jugamos con todo lo que se dan, ponemos figuritas de, de como ya las tomamos hace rato, de muertos. Pero también, tenemos una gran celebración, porque también usamos las pobres de Sampasuchis, que en su momento, ya estaremos presentando el día que primeramente Dios llegue. Y nosotros tenemos la esperanza de que nuestros difuntos este día estén presentes. Si no llegan, a lo mejor en nuestro corazón sí llegan. Y yo espero con muchas ganas a toda mi familia que ya está descansando. Y ese día los invitamos para que en nuestro recuerdo que vivan mi papá, mi mamá, mi hijo Aurelio, mi hija Annalina, que ya fallecieron. Todas mis familias. Pero también todos los ánimas que no tienen que les pongan una luz, nosotros ponemos una veladora. Y ya les estaremos demostrando, con mucho gusto y con mucho cariño, cómo llevamos nuestras tradiciones mexicanas. Pues esto vamos a probar nuestro dulce. ¿Cuál quieres, Dalia? ¿Cris? Yo este. ¿Este? Bueno. Y nos dice, ¿verdad? ¿Cómo nos dice? Cómeme, cómeme. ¿Y qué? Los vamos a comer. Nos la vamos a comer. Provechito, donde quiera que estén. Y un saludo para todos ustedes. Y no olviden. Suscribirse, darle like y darle en la campanita. Provechito, lo probamos. ¡Oh! ¡Mmm! 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 Y con un poquito de leche. ¡Mmm! 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 Nos sigo al Día de Muertos. Nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima. Saboreando este riquisísimo dulce de calabaza. Provechito, los queremos. ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video